¡Sanadice! ¡Privicia! ¡Privicia! ¡Dovidia Sato! ¡Adiós 15 producciones! ¡Ven a Saludicia, Luis García! ¡Luis García! ¡Jala, amigos padres! ¡Pacho y Kelly! ¡La Cruz es Satanita! ¡Adiós! 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 ¡Te pide el gato y se le chería el cantarito! ¡Mitarte! Quiero brindar una copa Con todos mis amigos Y ni tirar las penas Que la vida no da Y ni tirar las penas Que la vida no da No me importa lo que la gente diga Que soy borracho, que soy copa brava En el que no sabe No vale ni sufrir Con Quimero Sírvame primero Sírvame al licor Pronto por tu amor Con Quimero Sírvame primero Sírvame al licor Quiero matar mi dolor Y ahora sí Y ahora sí Este es para ti Los chicos dulces De la carretera central Vamos, chachito Freddy Lucho Chagalín Ellos son los reyes, reyes De los santonjitos Los chicos dulces Buenas, chachito Freddy Y su promoción Chagalín Promoción 2017 Para ti lo que hice Provisiones Copa Brava para vos Quiero brindar una copa Con todos mis amigos Y vigilar las penas Que la vida no da Y vigilar las penas Que la vida no da No me importa Lo que la gente diga Que estoy borracho Que estoy copa brava Desde que no sabré Cual es mi sufrir Cualquineros Sírvame primero Sírvame al licor Pronto, por favor Cualquineros Sírvame primero Sírvame al licor Quiero matar mi dolor Vamos, chachito De la Kelly Para ti Para Ioni Y la buena seguida Mercedes Sánchez De Tezica Mucho feliz Vamos, chachito Vamos, chachito Vamos, carapongo Super David y Nancy Hechos Chica En los patriarcas De Zacarín Y la Super Imagen Con mucho cabrera Vamos, sábado ¡Seliz cumpleaños! Oye, qué buena, Johnny Ahí filmando como no Con lo puesto para ellos Ahí está el amigo Johnny El amigo de Sevilla